Arcadio Álvarez, Orlando Antonio Álvarez, Juan de Dios Cardona, Víctor Ramiro Zapata, Carlos Alberto Agodelo, Gerardo Andrés. Esta actividad conmemorativa del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada fue desarrollada por las organizaciones de víctimas, por la Mesa de Víctimas Municipal, coordinada por Dalgi Delgado, Miriam Ateortúa y Silvia Castro, con el apoyo de la Alcaldía Municipal y la Personería Municipal. Hay que resolver estos miedos y temores infundidos por la violencia donde nos vimos inmersos y hoy, para muchos, continuamos en esta labor también encomendada. Demos gracias a Dios, quien es la luz que nos ilumina el camino de los sueños y las esperanzas para seguir adelante en esta búsqueda de aquellos que se fueron de nuestro lado, en contra de su voluntad y que nos han dejado un profundo dolor en el alma. Hoy nos reunimos en nuestro río Magdalena para darnos una oportunidad en este momento, para enfrentar el desafío de construir paz en nuestro municipio. Los invitamos a conectarnos con el ser humano que está a nuestro alrededor y de sobreponernos al miedo y a la indiferencia. Estamos dando pasos hacia la construcción de paz. En el territorio y también en el municipio, representa, hace muchos años representaban muchas culturas. La comunidad o las tribus se reunían con el fin de alabar a esas personas que ya no estaban, o esos integrantes de esa comunidad que ya habían partido hacia otro lugar ancestral, otros lugares místicos. Entonces, eso representa, representar es congregarnos para alabar a esas personas que ya no están, darles ese reconocimiento, tanto en nuestro corazón como en nuestra alma y darles un significado a esas personas que en vida representaron para las familias alguien importante, pero ya ahorita debido a la violencia ya no están. Entonces, el árbol de la vida significa que todavía esas personas siguen con vida en otro lugar, representan esa continuidad del espíritu, del alma y del corazón de esa persona, que ahí están los nombres de las personas. No alcanzamos a colocar todos, pero ahí están los nombres de las personas que ya no están con nosotros, personas víctimas del conflicto que ya están en un lugar quizás mejor. Eso ya no, cada una de las personas que los quisieron o representaron a esas personas, sus familias ya determinarán en qué lugar están. Agradecer nuevamente a toda la comunidad que nos acompaña y pues sin necesitar nada más, muchas gracias por acompañarnos en especial para la mesa municipal de víctimas. Esto es sueños, alfades con todos sus derechos. Yo siempre te sueño que llegas corriendo, te siento presente, no importan los años. Te sueño muy guapo también por los años, pero nunca, nunca te imaginé muerto. Te espero por siempre a través del tiempo. Anhelo apretarte muy fuerte en mi pecho. Preguntarte cosas de las que pasaron y sacar de adentro esa pesadilla que carcome mi alma. Te veo, todo un hombre con hijos, mis nietos y un día apresuroso tocarás mi puerta arrancando el llanto, borrando el tiempo, derribando el muro de este oscuro silencio. Han transcurrido ya más de 50 años y hoy son miles de familias las que siguen siendo afectadas por este delito. Familias que se ven obligadas a asumir la ausencia de sus seres queridos y a reajustar sus vidas personales, familiares y comunitarias. El acto conmemorativo cerró con la bendición de la balsa floral como ofrenda por los desaparecidos, la cual realizó un recorrido por el Puente Monumental hasta el barrio Puerto Colombia. Bueno, muy buenas noches a todos. Darles las gracias a cada una de las entidades de la comunidad víctima que nos acompañó. Estoy muy contenta porque todo salió como nosotros, así lo pensamos, así salió. Agradecerle a Nuestra Señora de los Dolores en cabeza del párroco y el sacerdote que nos acompañó en esta hermosa Eucaristía. Créame que estamos muy felices todos porque se pudo llevar a cabo la caminata, el encuentro en el atrio de la iglesia, la Eucaristía en el muelle, se desarrollaron cada una de las actividades, se bendijo el río Magdalena y nuestra balsa y en estos momentos estamos haciendo el recorrido, el compañero en la canoa para poder llevar esta balsa, hacer el recorrido en el río Magdalena y poderla llevar hacia las garzas que haya donde va a reposar. Entonces agradecerles a todos, hoy 30 de agosto del Día Internacional del Detenido Desaparecido, yo sé que en Puerto Berrío nuestra comunidad, tanto la que se encuentra hoy presente como las que no pudieron estar, dan las gracias porque verdaderamente hay un grupo de mujeres de la mesa de víctimas que se preocupa por no olvidar a estos seres queridos que es lo importante. Seguimos en esta lucha, seguimos esperando que las autoridades, que el gobierno se preocupe por Puerto Berrío y podamos nosotros hacer entrega, que para eso hay unas líderes muy pendientes y disponibles para que podamos entregar estos cuerpos ya con la ayuda de Dios que están en Medicina Legal en Bogotá a nuestros seres queridos y poderles dar cristiana sepultura. Ese es el llamado al gobierno, que por favor aquí ya estamos listos, que no se descuiden, que si es por fondos que destinen los recursos necesarios para poder adelantar en Puerto Berrío todas estas entregas que hoy necesitamos con mucho afán, ya hemos esperado muchos años y ya estamos listos para que nos entreguen a nuestro ser querido. Claro que sí, buenas noches doña Nami, con el saludo a toda la comunidad, que nos ven a todas las personas que tienen familiares víctimas del conflicto, bueno, hoy fue un día muy importante, muy especial, el 30 de agosto, que se conmemora el Día Internacional de las Personas por Desaparición Forzada en Colombia, un acto muy espiritual, un acto muy espiritual, un acto recordando de corazón y de alma a esas personas, con apoyo de la mesa municipal, de las integrantes, esas damas que son muy guerreras en esos temas y siempre están en pro de mejorar y cada día mejorar el tema de cómo podemos ayudar a las víctimas, desde la persona también apoyando ese tema en el día a día, en las actividades que se conmemoran, ayudando a que hagamos velar por el derecho de esas personas, ya sea con situaciones, pues el tema legales, que es otra cosa, lo más importante es como esas actividades que reflejan lo que pensamos, reflejan nuestro pensamiento, nuestros corazones, también desde la mesa, toda la actividad, la actitud principalmente de mejorar y hacer esas reuniones, conmemorando esos días tan importantes, se hizo una misa muy solemne, se hizo el árbol de la vida, conmemorando con los nombres de las personas, que algunas de las personas, porque no todas son muchas, con un árbol de la vida en el cual significaba ese renacer, ese encontrar a esa persona en el más allá, algunos de los nombres estaban ahí en las hojitas, entonces, si uno de mí representa eso, representa generar ese recordatorio, ese recuerdo, esas personas que en vida fueron importantes para sus familias y que en estos actos los conmemoramos, los recordamos, desde el cielo que ellos ya están en una mejor vida, recordando esas personas que fueron importantes y ese día es para ellos y para conmemorarlos. Muchas gracias.